Bien, hola amigos de YouTube, le habla su amigo YPH Production, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Hoy les vamos a estar hablando sobre cómo descargar videos de YouTube o desde cualquier otra página, ya sea Dailymotion, desde nuestro móvil Android, sin root, sin aplicación y sin nada. Lo primero que vamos a hacer es buscar en nuestro explorador, ponemos aquí, ss.youtube, inmediatamente nos va a mandar a una página, ss.youtube.net, descargar gratuita desde Ravichard Field Factory. Le damos click, aquí nos va a pedir que pongamos la URL del video que queremos descargar, es un video de YouTube, vamos aquí a nuestro YouTube. Buscamos aquí el video que queremos descargar, ya sea cualquier disparate, vamos a ver uno que no sea tan corto, vamos a ver este de mi amigo Android Locandero, 2MoneyItemOficial, vamos a descargar este, o sea, le damos aquí en compartir, copiamos la URL o el link, que es lo que nos pide allí en la página, o sea, aquí en la cosa del explorador, lo pegamos aquí, pegar, pegamos aquí, en batería baja, ok, muchas gracias. Información, esperemos cargar el video, aquí nos da la opción en que podemos descargar el video, dependiendo de la resolución con que haya sido subida, web, PM, 360p, 240p, y así. Vamos a descargarlo en 360p, desiniciando descargas, la descarga ya se inició, aquí me dice 2Money2Items, se está descargando, se está guardando directamente a mi dispositivo Android, dependiendo de la velocidad de internet, esto se descarga más rápido, más lento, eso varía, y así. Ok, aquí me dice que ya se descargó el video, aquí lo tengo en mi móvil, o sea, lo tengo aquí, se descarga normal, dependiendo igualito como esté en YouTube o en el canal, nada varía, ahí vimos que está, vemos que el video aparece aquí en galería, en la capeta de descargas, vemos aquí, donde está el video, también, que se yo, podemos descargar aquí, puede buscar porquería o cualquier cosa, buscar una película completa, por ejemplo esta, que dura una hora, no sé cuánto, compartir, copiar OLL, copiarla aquí, en donde, en la página, vamos a agarrar esto a RL, lo pegamos, y aquí tenemos, descargar en 360, 360p, 240p, y así sucesivamente, si le doy a descargar, o sea, aquí se me descarga la película, y se me guarda en el móvil, y ahí tengo, mi video de YouTube descargado, ya puede ser cualquier cosa, recuerda que no tiene que ser obligatoriamente un video de YouTube, puede ser de Dailymotion, varios reproductores, y ya lo dice, esto tiene una aplicación, pero no es obligatorio, instalarla, no sé eso, la aplicación es para más facilidad, para algún usuario, pero, a mí que no me gusta instalarle tanta aplicación en mi móvil, mejor la descargo todo así, bien, eso ha sido todo por hoy, los dejo, recuerden suscribirse a mi canal, darle like si te ha gustado, y comentar para saber quiénes están activos conmigo, ya ustedes saben, se despide su amigo, YPH Productions, y será, hasta la próxima, recuerda suscribirte,